Damas y caballeros, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El mes pasado, la versión beta pública de desarrolladores de Armonios 2.0 se comenzó a liberar a desarrolladores que se habían inscrito a la beta pública. Pero no nos vamos a engañar, esta beta solamente se ha liberado en China continental y a personas bastante seleccionadas. Los efectos de fluidez y animación en Armonios 2.0 se han mejorado bastante en comparación a los smartphones que ejecutan EMUI 11. La gran pregunta que todos nos hacemos es ¿cuándo Armonios 2.0 estará disponible para el público en general? Y por supuesto, de inicio para personas que tenemos un smartphone Nova, Huawei u Honor. Con respecto a este asunto, Juan Chenglu, presidente del Departamento de Software Empresarial de Consumo de Huawei, ha explicado que Armonios 2.0 comenzará a llegar a los consumidores generales a principios del mes de junio. La cuenta oficial de Weibo de Armonios anunció la información de certificación de Huawei Terminal Co Ltd. El lanzamiento oficial de Armonios 2.0 significa que la versión para consumidores de HonminOS o Armonios 2.0 estará completamente disponible el próximo mes. Se espera que esta cuenta, que también te había informado que ya había sido lanzada, publique más información en el futuro, como introducción de funciones, introducción al sistema, las actualizaciones de Armonios 2.0 que en este sentido es una gran duda que tengo y que muchos usuarios me la han expresado. ¿Qué sistema de actualizaciones va a manejar Huawei con Armonios? De acuerdo a noticias oficiales de Huawei, el objetivo de la cobertura del sistema operativo Honmin este año es para 300 millones de dispositivos, de los cuales 200 millones serán smartphone y tabletas de Huawei. De acuerdo a filtraciones muy importantes el día de hoy, el procesador Kirin 710 y superiores serán los primeros smartphone en actualizar a Armonios. Te repito, del procesador Kirin 710 en adelante serán los smartphone que actualizarán a Armonios en la primera ola de actualizaciones. Y por favor, en esto quiero que te quede bastante claro que la actualización de un sistema operativo generalmente sigue el principio de nuevo antiguo, por lo que es posible que algunos modelos antiguos tengan que tener que esperar más tiempo para poder actualizar a Armonios. Por supuesto, por el conflicto en el hardware. También debo señalarte que los smartphones de Honor, todos los Honor lanzados antes de la separación de Huawei, van a recibir Armonios 2.0. Y para los que compren un Honor, ya como compañía independiente, quiero decirte que Xiaomi, CEO de Honor, explicó en una entrevista que Honor va a elegir un ecosistema de código abierto en el futuro. Por supuesto, Honor verá cómo se va moviendo el mercado y cuando sea prudente, actualizará los nuevos smartphones de Honor a Armonios. El sistema operativo Armonios puede capacitar a la industria de electrodomésticos, la industria de las máquinas automotrices y la industria de la computación, para brindar a los consumidores una experiencia real de colaboración multidispositivo. En la actualidad, todos los electrodomésticos de Huawei están equipados con Armonios. En el futuro, habrá más fabricantes para construir conjuntamente todo el ecosistema de Armonios. Si te agrada el contenido, te invito a que te suscribas al canal y me regales un like. Tras 5 años de desarrollo, Armonios, Huawei finalmente comenzó a probar el sistema operativo a partir de diciembre de 2020, para evitar errores y problemas antes del lanzamiento oficial para consumidores globales. Armonios 2.0 se está probando actualmente en 19 modelos de alta gama de Huawei. Los dispositivos de la fase 1 de actividad beta de desarrollo de Armonios 2.0 han comenzado a recibir la versión beta 3 de prueba. Hasta el momento, Huawei ha lanzado tres versiones beta de Armonios 2.0. Derivado de esta situación, varios beta testers están publicando sus resultados. En el video que estás apreciando, se compara un Mate 40 RS Porsche Design que ejecuta en MUI 11 contra una MatePad Pro y obviamente el claro ganador es Armonios. Es más veloz y es más fluido a Armonios 2.0 que está basado en Android 10. Y ahora, la gran pregunta que todos me hacen. Si yo cambio mi smartphone que tengo los Google Mobile Service a Armonios, Armonios borrará los Google Mobile Service o los va a conservar. Y yo cambio de sistema, pero voy a poder seguir disfrutando de los Google Mobile Service. Es una duda que ha sido tendencia para mis redes y ha sido tendencia para las descripciones de video en YouTube. Lo que debo de decirte es que el primer lote de dispositivos de la actividad beta desarrollador de Armonios ha comenzado a recibir la notificación de actualización para cambiar de MUI 11 basado en Android 10 a Armonios. Sin embargo, muchos usuarios tienen la confusión si deben cambiar el sistema o no. A los beta testers que han realizado el cambio en smartphone que ya contaban con los servicios móviles de Google certificados de fábrica, al realizar el cambio a Armonios, todo el software de Google sigue funcionando totalmente. Para los que han ocupado otros métodos, como por ejemplo el que mostró el Mate 40 Pro Plus, ¿también tenía los servicios móviles de Google? Este beta tester nunca ha informado sobre qué base o cuál fue el método que empleó para tener los servicios móviles de Google en este Mate 40 Pro Plus. De cualquier modo o cualquier forma, al actualizarlo a Armonios, él sigue teniendo los servicios móviles de Google. Esto por supuesto, damas y caballeros, es una extraordinaria noticia, pero no debemos perder la vista en el sentido de que Google no tiene la culpa de que sus servicios móviles no se incorporen a Huawei. Google es la compañía más afectada con esta situación. Huawei al ser el cambio a Armonios, Google será la empresa más afectada después de esta situación. Pero lo que sí puede pasar es que, por la geopolítica que se está moviendo actualmente, puede ser que en un futuro cercano, los smartphones que de momento siguen ejecutando Google Mobile Service en Armonios, pudiera ser, yo estoy especulando, que pudiera existir algún tipo de baneo posterior, como nos ha sucedido cuando ocupamos G-Space, Dual Space y funcionan sumamente bien, pero de pronto dejan de funcionar. ¿Por qué? Porque son baneados y eso se puede presentar en el futuro cercano. Y te aclaro de una vez que si esto sucede, no es ni culpa de Huawei, ni va a ser culpa de Google, es culpa de los vetos y restricciones de Estados Unidos. Así que, este punto, no podemos dejar de tenerlo muy presente todos los que tenemos un smartphone de Huawei, Honor o Nova. Damas y caballeros, están ustedes informados. Agradezco mucho tu tiempo y preferencia a este video. Si te agrada el contenido, te invito a que te suscribas al canal y me regales un like. Muchas gracias y que tengas un excelente día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.